Estas todo ñengo, güey, la verga, güey. Ah, que decías que qué, güey. Esa moto hace miedo, la manchita, güey. Mercado de las Flores, güey. El famoso Mercado de las Flores aquí en Mazatlán. Aquí está la mafia, güey. Vamos rumbo al centro. Vamos rumbo, compadre, se vino a regresar acá. Vamos a desayunar. Ya desayunamos, güey. Mira, está tu morra, mira. Aquí faltan las jasperas, las pandas, las choras. Las cholejonas, las cholejonas. Ahorita que vengamos vamos a saludar, no, no. ¿Te acuerdas? Eh, güey. Ya viste aquí, ya sabes si anda chinguita aquí ahorita. Se me hace raro, güey. Se me hace qué, güey. ¿Habrá llegado ya, güey? Eh, sí, güey. Ya debe haber llegado. No, 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 no. Los tígeros, los que te robaron. Vamos allá con la changuera, donde se venden los camarones baratos. Sí, barato, te ensartan. Todas las pedidas. Así empecé el kill. Tres camarones, güey, son 20 bolas. ¿Qué? Tres camarones, güey. Mane, güey. Tres camarones, estos gatos. Ahí estás entrando con las básculas. Pues ya vamos llegando a las camarones, las famosas de aquí de Mazatlán, Sinaloa. Aquí pongo de trucha, voy haciendo una... Pero de todos modos... Quedas un kilo y va a la pena un cuarto, güey. Pregunta. Acuante, no se nos pilla, dígame. No pilla de aquí. Puro camarón bueno, mira. ¿Cuándo le pongo un cenizaje? No chinga, chinga. Puro camarón bueno, mira. Puro camarón gringo. ¿Quieres camarón, güey? Puro camarón gringo, güey. Puro camarón, güey. Ahorita que vengamos, ahorita que vengamos. Porque es que no quiero que se me haga tarde. aquí prácticamente yo quiero para mi cumpleaños yo solo voy a comprar una aleta muy bien me dice no para acompañarte 15 de enero 15 de enero vamos a ver como se llama la tienda se llama el nuevo famoso aquí más plan una tablera sí ahí vamos y luego cuántas veces pasaba vida yo compro a mi guay chora es una correa que no te digan cuántas veces pasa por aquí cuántas veces pasa por esta calle tuve unas 40 unas 40 más o menos un tiempo que así pasaba rápido por aquí cuando íbamos por la puntilla mira tenis baratos 250 m sí ya sé pero tiene una chancha que están aquí no más que te apete más la de la champi nike no más que te apete más chinas patas no pero con esos tenis porque son chinos no pero con los chinos en el gran cobi vamos a ver pero no se va a querétaro ¿ya viste? no todo vamos a ver no se va a querétaro 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 ese puesto es de la laurea ese puesto que está en la esquina sí ya ya lo pusieron ¿y qué? ¿qué van a poner aquí ahora? a ver o sea se le dicen los huevos aquí acaba de quebrar la fanza mira eh ya no hay nada hombre ya está contra un cosa más se unió y va a rematar todo mira aquí los p***** que más rayan aquí lo encuentro ahora pues es el pésimo líder y el bingo ¿y el qué? ¿y el extraño? ¿ya viste? van a enraerlo vaya lleno mira váyamelo ¿están regalando dinero o qué? traen de prender a mí que yo ando enraerlo ¿qué hay que lo voy a preguntar? ¿qué? lo mostró por el choro está bien vamos a comprar el choro ese es un poco más más de mi güey ya andamos rumbo a la copa el Liverpool ¿no le debes a la copa? ¿eh? ¿no le debes? ¿ya ves que todo el mundo le debe a la copa? no le dejo ni las gracias a los hijos me acuerdo que antes eran mil coralones ya no ya como que hay una ley que protege eso de protege eso de que te van enfadando y hablando por teléfono y ese rollo ¿quién sacara rojo? polis morra espúlquenme lo que quieran ¿cuándo fue güey? ¿qué rollo? ¿que andamos? oye güey supe que te volví tu jefe ¿cierto? ¿que día? y hace días fíjate hace como unos dos o tres meses ha vivido con él güey ahí donde tiene el negocio y me dijo eh güey me dice para que para que me digas como como cambiar el aleta de arriba porque quería ponerle nombre ¿sabes? ya que Mario se llama ¿no? Mario y le dije no güey me voy a echar la vuelta otra semana y ya cuando cuando ya no lo vi me dijeron que se había muerto güey si, si no ni modo si el negocio le va a poner a otro lado ¿y quién se quedó con el negocio? le vamos a poner a otra habitación le vamos a poner ahí no pues ya está me ha sentido pesa ahí estamos al pendiente ánimo vuelvo vale ¿qué pasa güey? te quedaste el hilo ahí no güey estaba viendo un putolón que tuve el gato se te metió pensé que no era lo que usaban los polis y ahorita como los trenes polis ahora güey lo tengo en un mecatito así como un arambuco que si se les cae pues no se les pierde estaban colgando ya se quedó el frío ah güey lo bueno ya ya para acá chingo de gente güey para acá güey ya ven como hay chino chingo de chino ahí güey no pero los chinos están en baile con todas las pintas y las tienditas de aquí güey bienvenido al horno hoy estamos a ir al gol a ver si vemos una bocina buena a ver si vemos ah antes siempre siempre le compras esto a mi abuela güey coricos empanadas yo le vendía yo siempre le llevaba a mi abuela güey le llevaba coricos le llevaba al mercado el mercado municipal de Mazatlán ¿eh? un tanguito un tanguito yo tengo aquí tres a uno pero café que polio vas a abonar a Liverpool por el ¿qué tiene que ver eso con el abono? cuando saca si tenga 15 y 16 tiene que pagar pero como como están checa con la moto a ver mira que ya a la moto le dejó como como